Él dijo mitad se moriría ¡Se murió! José L'Aspanso y justo así fue El hijo me quedaría sin pelo y mirar ¡Calvo! Las profecías se cumplen cada vez Yo vi un destino gentil Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad y vuelta atrás Oye, Maluma, bebé Va a llegar Sé que tienes un nuevo Pare que no eres el hombre De ti ¡Cállate los chicos! Yo no puedo ir Si sobre el bruno Ya digan lo que sepan de bruno Denme la juventud de bruno Tacón, punta, 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 tacón Libre soy, libre soy Gata, no puedo ocultar Alguien, convertirme Recordar que la vida es un sueño Hoy se hace realidad y no dejo de intentar Queda mucho por andar Quiero recordar que la vida es un sueño Y en mi corazón siempre guardaré un lugar Yo te llego a encontrar Al despertar ¡Lista para bailar! ¡Siento la...! La reconcha de tu madre ¡Ay! 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 Que la torre de bruno Mi su última visión La familia peligra La magia agoniza La casa se derruba Donde Luisa su piante Creo que es por culpa ¿Mía? ¿Papá? No digamos nada La abuela quedó mucho perfecta Y mientras estén a Guzmán Nunca te metiste a todo el mundo La magia no está cruzando Y no se derruba a casa El don de Luisa no se piensa Pensa valioso ¿Tú como lo supo? ¿Será? ¿Será? Yo sé ¿Es otra vez? ¡Hora de comer! ¡Eh! ¡No! ¡Ya valió madre! Los Guzmán y los Madrigal juntos Le van a hacer un gran bien a mi cambio Sí Esperemos que esta noche No sea un horrible desastre Por una noche perfecta ¡Salud! ¡Salud! ¿Cómo pudisteis? ¡Baja mucha! ¡Toma salida! ¡Toma! ¡Campies! ¡Paga!